Bueno, estamos en la Diagonal 50 con calle Novena, no hay energía, no hay energía acá en estos dos postes de la Diagonal 50. Víctor Fabio, para que le diga a la gente de Megaproyectos, que estos dos postes, Diagonal 50 con Novena, ya vamos a ubicar los números acá en el barrio del Cortijo, no hay iluminación. Sin iluminación, acá puedes ir con el Vio Roger, acá en la Diagonal 51, Verde, Diagonal 50 con calle Novena Oeste, sin iluminación hace cinco días, acá en la barrio de Siloé, para que Megaproyectos la ilumine.